Quisiera dar unas palabras a las solteras el día de hoy. ¿Qué cosas ustedes deberían de buscar en un futuro esposo? Déjeme decir que la mayoría de problemas matrimoniales hoy no empezaron después de casarse. Empezaron cuando estaban citando. Había ciertas alertas. Ahora, cuando estamos citando, ponemos nuestra mejor presentación. Nos vestimos, compramos ropa nueva y después de casarnos es cuando empezamos a enseñar verdaderamente quién somos. ¿Cuáles son estas alertas que usted puede mirar y buscar para su bien? Número uno, él no quiere nada con Dios. Yo quiero una relación con Dios. Yo quiero un día estar en la iglesia con mis hijos. Yo creo en Dios, pero él me dice que yo puedo ir a la iglesia sola. Recuerden lo siguiente. Dios es amor y todo amor proviene de Dios. Y si él no ama a Dios, ¿de dónde él va a recibir amor para darle a usted? Alerta número uno. Número dos. Ay, no quiere a mi mamá, a mi papá y a mi familia. Pero yo creo que después de que nos casemos, alerta, alerta. Si ahorita él está teniendo un problema con tu familia, ni me puedo imaginar qué va a pasar después. Es posible que te prohíba después ver a tu mamá y a tu papá y te quebrante a ti el corazón. Recordemos que en el matrimonio, si en parte nos casamos con la otra familia. Alerta número tres. Es confianza. El otro día me prestó su celular y le vi mensajes de una novia que él antes tenía y le pregunté y me dio una excusota. Ay, pero yo lo perdoné. El otro día le encontré pornografía. Alerta. Si usted cree que él va a cambiar después de casarse con usted, tenga mucho cuidado, por favor. Su carácter. Su carácter. El matrimonio no agrega carácter. Si te está pidiendo prestado ahorita, mija, si ahorita tú lo estás manteniendo, si él ahorita no puede sostener un trabajo, si siempre anda pidiendo prestado, tu carro u otras cosas, eso no va a cambiar. Cuidado con esa gran alerta. Próximo. Ay, es que sus amigos me chocan, sus amistades, pero ya me prometió que después de casarnos, tal vez hasta lo haga más. Si ahorita tú y él chocan acerca de sus amistades, alerta. Próximo. Respeto. Como él habla de otros, recuerda que tal vez un día él hable así de usted. Si ahorita es burlón de otros, imagínate el día que te toque a ti ser la persona de quien él se está burlando. Estas alertas, mírenlo, por favor. Termino con esto. Usted tiene que tener confianza que si por alguna razón usted tiene que tomar una decisión y dejar a alguien ir, ten la confianza que Dios te va a traer el hombre de tus sueños. Pero si estás viendo estas alertas, ten mucho cuidado. Que Dios les bendiga.